Ha llegado para quedarse, Ford Bronco, el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura. Con un diseño emblemático y conectividad de última generación, Ford Bronco, el todoterreno americano por excelencia. Descúbrelo en Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que el edil de deportes ha desmentido que mantuviera relaciones sexuales debajo de un trono de Semana Santa, como han publicado algunos medios nacionales, aunque reconoce que tuvo un comportamiento inapropiado. Concretamente ha admitido que estuvo en la parroquia de El Salvador, el diario de Dolores, en estado de embriaguez, por lo que pide perdón a la cofradía y también al ayuntamiento, se da de baja de la hermandad y asegura que ha recibido la reprobación del alcalde. Hoy la comunidad islámica de Elche ha celebrado el final del ramadán y lo ha hecho en un solar privado frente al Hospital Vinalopó y no en el Orde del Monllo, tras no haber alcanzado con el ayuntamiento un acuerdo para llevar a cabo esta congregación de más de mil personas. Y en el claustro de San José hoy hemos visto al alcalde firmar un convenio con hasta 18 asociaciones culturales y entidades de la ciudad. Y en los deportes, el equipo ilicitano necesita una victoria en Zaragoza para virar el rumbo si quiere tener opciones reales de ascenso. Los ilicitanos están fallando en los partidos ante los rivales directos, ya que solo han sumado 11 de los 48 puntos posibles. Empezamos el repaso de la actualidad con ese revuelo que se ha formado en la Semana Santa ilicitana y también en general en toda la sociedad por esas declaraciones que hoy ha hecho el concejal de Deportes, José Navarro, desde su Gmail personal, en el que admite haber tenido un comportamiento inapropiado, pero desmiente que haya mantenido relaciones sexuales en la Iglesia, tal y como afirma algunos medios nacionales que se hacen eco de un rumor que lleva extendiéndose por toda la ciudad en las últimas semanas. En ese comunicado, que les vamos a reproducir parte de él, José Navarro asegura que no ha cometido ningún acto de ninguna índole sexual en el interior de la Iglesia, como se afirma en esos medios que hacen referencia a una única publicación en la que no se dan nombres, sino que se cita a fuentes anónimas dentro de la hermandad. Y en este sentido, sí que asegura que ha interpuesto una denuncia contra quienes han difundido ese rumor que ha calificado él malintencionado. En el mismo documento que, insistimos, lo ha enviado desde su Gmail personal y no desde la cuenta del Ayuntamiento o desde el Partido Popular, asegura que sí que tuvo un comportamiento fuera de lugar. Así califica al relato de los hechos que da Navarro en el que asegura que llegó con amigos, balojó los efectos del alcohol al interior del templo en la noche del Viernes de Dolores para ver cómo se montaban los tronos. Y fue ahí cuando sucedieron esos hechos que él considera fuera de lugar y que han dado pie a esos rumores malintencionados que asegura. Por todo ello, asegura que se da de baja para no manchar el nombre de la hermandad y que, tras hablar con Pablo Ruz, el alcalde ha reprobado y censurado el comportamiento. El balance de la Semana Santa de Elche se ha visto empañado por el escándalo que el concejal del Partido Popular, José Navarro, ha protagonizado al acudir ebrio al interior de la Iglesia de El Salvador, en la madrugada del Viernes de Dolores. El presidente de la hermandad, José Pérez, ha explicado a Teleelch que el concejal fue echado del templo por su conducta inadecuada, que el pasado martes se dio de baja como costalero y que no le consta ninguna denuncia contra Navarro por lo ocurrido. El propio concejal del PP, José Navarro, en un comunicado enviado hoy a los medios, desde su correo personal, se ha arrepentido de su comportamiento y ha reconocido que acudió al templo bajo los efectos del alcohol, en compañía de un grupo de amigos. Ha desmentido los rumores que le acusan de mantener relaciones sexuales debajo del trono con una mujer. Indica que ha interpuesto una denuncia ante el juzgado contra aquellos que han difundido este rumor malintencionado y ha explicado que se ha dado de baja para no manchar el nombre de su hermandad. También ha asegurado que el alcalde le ha reprobado y censurado su comportamiento. Añade que ha pedido disculpas a su hermandad, a sus compañeros de corporación y a todos los que le conocen por su comportamiento fuera de lugar que tuvo ese día. Pese a que el rumor lleva extendiéndose durante semanas, hoy ha sido cuando un medio nacional se ha hecho eco y a partir de ahí ha desencadenado todos los acontecimientos, como que el propio Navarro haya mandado ese comunicado, del cual les hemos dado buena cuenta, pero también otro tipo de reacciones que han venido desde el obispado hasta varios grupos políticos. Concretamente, desde el mundo eclesiástico aseguran que al haberse dado ya de baja como cofrade, en este caso como costalero de la columna, ya no pertenece a la esfera de la que tienen competencias, por lo tanto no van a dar ningún tipo de explicaciones. A nivel provincial, los únicos que se han pronunciado han sido Vox. Ana Vega asegura que, si es cierto, el concejal debe dimitir y pedir perdón. Y a nivel local ha sido el Grupo Socialista quien en un comunicado asegura que debe dimitir o ser cesado por un comportamiento que aseguran desde este grupo municipal que es absolutamente inadecuado, intolerable y vergonzoso para un servidor público que además es portavoz del Grupo Municipal Popular. Señalan que Navarro en el comunicado admite que el alcalde le ha reprobado y a su juicio es una prueba de que ya no cuenta con la confianza de Pablo Ruz, por lo que considera que tanto Auror Rodil como Ruz deben dar explicaciones porque no pueden mirar hacia otro lado, dicen en ese comunicado los socialistas, y además le piden el acta de concejal. Y en el caso de que no lo haga le piden al alcalde que tome las medidas para retirarle las competencias de gobierno. Bueno, tienen toda la información sobre todo lo sucedido en nuestra página web teleels.es. Mientras, en este informativo vamos a ver una imagen que se ha producido esta mañana a primera hora nada más romper el alba, en el que más de un millar de personas se han dado cita para celebrar el fin del Ramadán. Es la Comunidad Islámica de Elche que lo ha celebrado en forma de encuentro con la familia musulmana, un acto que ha consistido en la realización de un rezo donde los participantes han creado una comunidad y familia. En esta ocasión no se ha realizado como en años anteriores en el Lord del Mongeau, debido a que la Comunidad Islámica no ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para buscar solares más amplios, y han buscado uno de propiedad privada frente al Hospital Binalopo. Ayer finalizó el Ramadán y hoy la Comunidad Islámica de Elche celebra el rezo comunitario con el que se inician los días más importantes para el Islam. Este año la celebración ha tenido lugar en el Llano de San José, frente al Hospital del Binalopo, ya que no han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para ubicar esta congregación multitudinaria en un espacio municipal grande, ya que el Lord del Mongeau, donde se realizó en años anteriores, se había quedado pequeño. El presidente de la Comunidad Islámica de Elche ha explicado a Teleelche que han elegido un espacio ofrecido por una propiedad privada. Este espacio es una propiedad privada que una fundación nos ha dejado. Es más cómodo para nosotros, siempre hemos solicitado al Ayuntamiento un sitio que puede caber a todos con comodidad, pero nunca hemos llegado a esta esperanza, que siempre nos deja hasta la última hora y nos da un sitio más pequeño, más sucio, y no hay ninguna respuesta convenable del Ayuntamiento y de las autoridades locales. Desde las ocho y media de la mañana, centenares de musulmanes se congregaron en el Llano de San José, frente al Hospital del Binalopo, para celebrar el fin del Ramadán, con la realización de un rezo comunitario llamado Sermón. Los asuntos del Ayuntamiento han anunciado esta mañana las obras para paliar las inundaciones en el Camino Viejo de Santa Pola, a la altura de la Ventadura. En concreto, las obras se van a realizar en los alrededores de ese Ventorrillo y se espera que comiencen en las próximas semanas. El Gobierno ha tramitado en tres meses la licitación de una obra para paliar las inundaciones del Barranco de San Antón, a su paso por la carretera de Santa Pola. Esta semana, en Junta de Gobierno, se adjudicará por 121.000 euros a la empresa Construcciones Hermanos Spin las obras para ampliar el muro de contención, situado junto a la Ventadura. El plazo de ejecuciones es de seis semanas, por lo que se llegará a tiempo para los próximos episodios de Gota Fría. Como bien saben, en la zona de este restaurante, en la rotonda de antes, hay lo que es un muro que lo que servía o lo que hacía era que no lo canalizaba todo, lo canalizaba todo hacia la carretera. Lo que se va a hacer es ampliar la capacidad de esta infraestructura y, además, luego intentar verterla a una acequia que hay más abajo de este restaurante. Por tanto, el agua incluso que se pueda recoger será reutilizada para nuestros regantes. El Edil reconoce que para solucionar definitivamente las inundaciones del Barranco de San Antón, se deben acometer obras de mayor calado, como la construcción de tanques de tormenta junto a la Ronda Sur para contener las avenidas. Lo que estamos comentando, esto es un problema, como estamos haciendo, buscando soluciones a corto plazo. Hay una solución que tiene que ser a más largo plazo, que implica muchas más administraciones, como puede ser la elaboración de los tanques de tormenta. Como bien saben, la construcción de la Ronda Sur ha hecho que se convierta en una presa y que toda la canalización de las aguas de ese lado de la zona de Altavis vaya a parar al Barranco de San Antón. Claro, nuestro proyecto, o lo que nosotros queremos, es que el día de esta legislatura también empezar un proyecto para comenzar con la construcción de un tanque de tormenta que permita además también frenar todo el vertido de este agua que se recoge en el Chacia del Barranco de San Antón. Por lo que el Gobierno se ha comprometido a buscar la financiación de otras administraciones públicas para resolver definitivamente este problema, que lleva años dejando a los vecinos de la zona aislados por las inundaciones. Bueno, el Ayuntamiento ha realizado una encuesta para medir el grado de satisfacción de los ilicitanos. En ella se asegura que el 80% señala que la calidad de vida en nuestro municipio es buena o muy buena, pero suspenden a la ciudad por no ser inclusiva o por las actividades de ocio o cultura. Estos resultados los va a utilizar el Gobierno para conformar la agenda urbana y tener en cuenta los intereses de la ciudadanía. 847 personas han participado en una encuesta para puntuar los pros y contras de la ciudad. Un 80% considera que la calidad de vida en el Che es buena o muy buena, solo un 3% mala o muy mala. Las cuestiones que suspenden los encuestados son las oportunidades de empleo y las actividades de ocio y cultura. Mientras que un 67% piensa que la ciudad no es inclusiva. Además, un 71% de los encuestados considera que el patrimonio cultural y natural puede repercutir positivamente en el desarrollo económico y el mismo porcentaje considera que se debe avanzar en movilidad sostenible y en la mejora del transporte público. La mitad señala la importancia de reducir el tráfico a motor y dar más espacio al peatón. Estos resultados servirán para elaborar la agenda urbana, un documento que guiera las actuaciones del Ayuntamiento a medio y largo plazo. Bueno, hasta 50 personas se han presentado como candidatos para ser elegidos como alcaldes pedaníos y participar como tal en la nueva organización por distritos. En 12 pedanías solo se ha presentado un candidato, por lo que allí no se va a realizar una consulta. Sin embargo, en las demás sí. A partir del día 22 será la campaña electoral y el día 28 la consulta con voto en urna. 50 personas se han presentado como candidatos a alcaldes pedaníos en las 28 partidas rurales o agrupaciones rurales. En 12 pedanías solo se ha presentado un candidato, mientras que en las 16 restantes más de uno, por lo que se tendrá que realizar consulta. Algunas de ellas son Algoda, Matola, La Hoya, Las Vallas, Peña Las Águilas o Asprillas. De momento el Ayuntamiento ha publicado en la web municipal la lista provisional de los candidatos y ha abierto un periodo de alegaciones. La consulta se celebrará el día 28 en los puntos habilitados de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los resultados se publicarán también en la web municipal y dependencias municipales de cada pedanía. Y ahora hablamos de la Feria Andaluza que haría sus puertas en las próximas semanas, aunque las atracciones están ya en el paseo de la estación. Bien, como saben, este es el cartel que se utilizó la semana pasada para promocionar esa feria, pero en redes sociales muchos lo han comparado con este otro, que es el de la Feria Oficial de Mairena de Alcor, una localidad andaluza que ha acusado a la Comunidad Andaluza de Elche, a la Casa de Andalucía, de plagiar el cartel. Estos han reconocido que cogieron la imagen de Fernando Vaquero de Internet porque no habían pensado en los derechos de autor. La Asociación Cultural Casa de Andalucía ha asumido la responsabilidad y ha pedido disculpas tanto al autor del cartel como al Ayuntamiento y a la ciudadanía de Mairena de Alcor por plagiar el cartel de la Feria Andaluza. Fernando Vaquero, autor de la obra, reconoce que se enteró por redes sociales y ha denunciado que no se le haya avisado antes. Por parte de la Casa de Andalucía han pedido disculpas y han reconocido que utilizaron la fotografía volteándola ya que la vieron en internet y les gustó sin saber quién la iba a utilizar. Fuentes de la Asociación Andaluza insisten en que no ha sido con intención. El contenidor marró arriba a més barris i pedanies. Continuem superant nivells. Ja estic també en Altavix. Amb la vostra ajuda, cada vegada més residus orgànics es convertiran en compostatge i Elche serà una ciutat 100% orgànica. Més informació en elchverdaineta.es Recorda, tot el que es descompon, al marró. Un missatge dut a Elche i l'Ajuntament d'Elche. En 2024, el Ayuntamiento d'Elche concede 1.700.000 euros en ayudas para el IBI. La mayor cantidad de la historia. Solicita tu ayuda hasta el 31 de mayo en elche.es o en tu oficina OMAC más cercana. Juntos crecemos. Ayuntamiento de Elche. Seguimos en Telenit y lo hacemos trasladándonos hasta el convento de San José de la Biblioteca porque allí hoy se ha firmado un convenio entre el equipo de gobierno y los representantes de varias entidades sociales y culturales. Iziar Martínez, cuéntanos más. Eso es, aquí en el claustro de San José se ha llevado a cabo la firma de los convenios con 18 entidades sociales de la ciudad por parte de los representantes de dichas asociaciones, el alcalde y la concejala correspondiente de Acción Social, Sanidad, Discapacidad, Mayores o Mujer. El ayuntamiento ha decidido reunir en la mañana de este miércoles a las 18 asociaciones en este espacio porque fue un hospital público en la ciudad y ha sido herramienta de servicio en la localidad durante más de 100 años. El consistorio ha firmado el acuerdo con las sociedades del Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedades raras, exalcohólicos o conciencia T, entre otros. El alcalde, Pablo Ruz, ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones y su repercusión en la calidad de vida de los usuarios de estas entidades sociales. Ha devuelto el agradecimiento que le han dado a las asociaciones, al consistorio, por esta firma del convenio y ha comunicado de manera conjunta que el consistorio está para servir, dice Pablo Ruz, a las asociaciones y aportar a la labor pública y social que realizan. Vosotros no tenéis nada que agradecernos a nosotros. Desde la convicción profunda de que el servicio público tiene que estar al lado de las entidades que sois las que trabajáis para la justicia y la dignidad de las personas, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos y agradecidos. Y abre un nombre del Ayuntamiento y de estas cinco mujeres que detentan las cinco concejalías. Una de las entidades que ha participado en esta firma ha sido la Asociación de Parkinson del Che, que esta semana, con motivo del Día Mundial de esta Enfermedad, ha organizado varias actividades. Este jueves, que es el Día Mundial del Parkinson, se instalarán mesas informativas en los hospitales públicos si tendrá lugar la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y el sábado se repartirán mil tulipanes en diferentes zonas, ya que son el símbolo de la enfermedad. La Asociación de Parkinson del Che, junto a la Federación Española, este año han lanzado una campaña bajo el título de Reivindiquemos la inteligencia emocional que pretende poner de manifiesto la importancia de las redes de apoyo de todos los cuidados. En clave política, la propuesta no de ley de compromiso para exigir que la Generalitat pague a Elche los 43 millones de deuda por los terrenos de la UMH ha sido rechazada en Les Corcs. La portavoz Esther Díez considera que PP y Vox han castigado a los ilicitanos por no reconocer la deuda. Además, ha criticado que el alcalde, cuando estaba en la oposición, defendía que la Generalitat Valenciana compensara al municipio y que actualmente está perdonando, dice a Carlos Mazón, ese pago. Y para terminar, les contamos que dos hombres han sido detenidos por la Policía Nacional tras cometer un robo con fuerza en una vivienda en Catral. La investigación se inició cuando una unidad policial de Elche realizaba un control para prevenir robos en las pedanías de nuestro municipio. Durante ese control, le tuvieron un vehículo con dos ocupantes que mostraban un comportamiento sospechoso y encontraron una caja fuerte en el automóvil. Uno de los ocupantes intentó huir a pie, agrediendo a los policías. En ese proceso, el otro ocupante también se resistió al arresto, resultando heridos los dos agentes en el forjeceo. Ambos hombres de 30 y 32 años fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. A.N. Dental patrocina el deporte. A.N. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. A.N. Dental, avenida de Novelda 64, Elche. El Elche Club de Fútbol afronta la recta final del campeonato en segunda y como dijo Becas S en la previa ante el Oviedo, es momento solo para valientes. Pese a las adversidades, el vestuario ilícito no está más unido que nunca y confía en revertir cuanto antes la mala dinámica tras enlazar tres derrotas seguidas ante rivales directos como el Levante, Racing de Ferrol o la última ante el Oviedo. Sí, bueno, son tres derrotas que obviamente no queríamos tener. Lamentablemente los resultados fueron de esa manera, pero nosotros no dudamos de nosotros mismos. Más allá de lo que se puede especular, fuera, adentro, perdón, fuera, nosotros dentro estamos muy seguros y convencidos del trabajo que venimos realizando, del esfuerzo y compromiso que tiene el grupo con un objetivo, un sueño del que siempre hemos hablado acá. Y vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo hicimos durante todo el torneo, así corrigiendo algunas cosas que quizás no han provocado estas derrotas, pero intentaremos revertir esta dinámica de derrota el próximo fin de semana. Los frangiverdes están dando síntomas de flaqueza en el peor momento, en el tramo decisivo de la temporada en el que se consiguen los objetivos. Las opciones de alcanzar el sueño de ascenso a primera división, eso sí, siguen intactas, pero el estado del equipo ilicitano, sobre todo anímico, preocupa, y mucho después de haber encajado esas tres derrotas. Y es que hasta la fecha de 48 puntos posibles ante los 11 primeros clasificados, el equipo ilicitano solo ha sumado 11, un balance realmente negativo. De hecho, el conjunto frangiverde solo ha conseguido ganar esta temporada de los 11 primeros a Leganés y Burgos, y con este último el duelo particular está perdido al caer goleado en el plantío por cuatro goles a cero. Además se tiene ya perdido de manera definitiva contra Oviedo, Levante, Valladolid y Eibar, y hay que ganarle a Sporting de Gijón, Español y Racing de Santander para intentar volcarlo a su favor. A pesar de estas adversidades y a falta de ocho finales, Becas S, tras la derrota frente al Oviedo, declaró que el equipo va a conseguir el objetivo del ascenso. Palabras que al vestuario le han encajado muy bien. Seba es muy pasional y nos transmite muchísima energía positiva constantemente. Y nosotros creemos en él ciegamente y creemos en lo que transmite y también lo sentimos de esa misma forma, lo vamos a pelear hasta el final. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Está todo muy junto, quedan muchos partidos, más allá que nosotros siempre fuimos un grupo en el cual nos caracterizamos por ir partido a partido y no pensar en un lejano, en un futuro, sino intentar pensar en el presente y enfocarnos en el siguiente partido. Pero queda mucha liga, se ha demostrado que está todo muy parejo, estamos ahí nomás, estamos muy cerquita y bueno, creemos, creemos en todo el trabajo que venimos realizando, en la humildad que nos trajo hasta acá, en el compromiso, en la entrega, en la intensidad y queremos volver a sentir esas sensaciones dentro del campo de juego y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para llegar hasta la última fecha con aspiraciones y con la ilusión de conseguir el sueño que todos queremos. La buena noticia para el partido del domingo frente al Zaragoza es que Becasense tiene a todos a su disposición. Hoy por primera vez, en lo que llevamos de 2024, han entrenado todos los futbolistas. Incluso Óscar Plano podría, en las próximas semanas, meter ya la cabeza en convocatoria. La carrera Teleelch Grupo Paredes Automoción 7K Correporto Empresa ya está a la vuelta de la esquina. La prueba regresa con su segunda edición el domingo 21 de abril a las 10 de la mañana desde la pista de atletismo Manolo Jaén. Restan tan solo 11 días y para calentar motores este sábado desde las 8 de la mañana en la pista de atletismo se llevará a cabo el entrenamiento oficial dirigido por el director deportivo Juan Carlos Esteso. La sesión está dirigida a los participantes con el fin de pasar una agradable jornada de running, resolver dudas y testar el estado de forma de cara a la carrera del 21 de abril. Constará de una parte de técnica de carrera y otra de cambios de ritmo adaptados a todos los niveles. La 7K de Teleelch busca fomentar los valores de equipo entre los compañeros de una misma empresa, aunque también incluye categorías individuales. En su primera edición de abril de 2023 contó con la participación de 650 corredores que representaron a más de 75 empresas, instituciones y organizaciones diversas. Las inscripciones y toda la información sobre la prueba puede consultarse en www.telelch.es en el apartado Carrera Empresas. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias. Se continúa en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo, tu Forte Store en Elche, patrocina Telenit. Forte presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Forte Store en Elche, carretera de Crevillente.